Este lunes los más pequeños volvían al colegio, por lo que es el momento perfecto para recordar a los padres algunos consejos para que los niños vuelvan a la rutina, cargados de salud y energía positiva. Los clásicos problemas de esta fecha, como son los piojos y este tipo de cosas que encontramos, no es tan raro, no es que tu hijo tenga una higiene deficitaria, sino que es común y lo que hay es que tratarlo, prevenirlo, prevenir echando un vistazo todos los días a su cabeza y se acabó. La parte buena y la mala, todos estamos con el no siempre para que los críos no abusen de estas tecnologías, pero también tienen su parte buena. Hay que ver cómo se le saca partido, limitando los tiempos y sacándole partido.